Nuestro invitado de hoy nació el 30 de octubre de 1965. Es escritor y periodista. Solo le faltó la tesis para graduarse como historiador en la Universidad Central de Venezuela. Ha trabajado como cronista, columnista y redactor en diversos diarios, revistas y publicaciones digitales. Ha sido galardonado tres veces con el Premio Nacional de Periodismo. Dieciséis son las publicaciones que llevan su nombre. José Roberto Duque, gracias por aceptar la invitación, hermano. Muchas gracias a ti. Feliz año. Feliz año. Mira, el año pasado se nos fueron varios compañeros. Aristóbulo, García Carnero, E. Arle Herrera. Y de vainita te vas tú, ¿no? Y no por el COVID, sino por el gluten, ¿no? Ah, eso fue el año antepasado. Ah, el antepasado. En diciembre del año antepasado estaba yo en tercera base, más o menos. Al final no era tan grave, pero me asusté bastante, chico. No me metas en esa lista todavía, chico. No, todavía no te toca, ¿no? No, señor. Gracias a Dios. Mira, tú eres periodista, José Roberto. Tienes 15 libros publicados bajo tu firma, más uno que actuaste como compilador. Has sido jefe de redacción en medios diferentes. Has trabajado en varios periódicos, en publicaciones. Pero no estudiaste periodismo, sino historia. Así es. Por eso en algún momento, de lo más sabroso de la provocación me dio por llamarme periodista de facto. Con Chávez, un gentío empezó a descubrir que no es necesaria la formación académica para hacer algunas cosas que a uno le gustan, ¿no? Y eso del reporterismo, eso de andar buscando en la vida de los demás para salir a echar los chismes, ¿no? Por escrito o por otros medios, a eso no hace falta estudiar cinco años, ¿no? Creo que la generación que viene antes de la nuestra, ¿no? La que tenía formación de calle, más no académica, sabía bastante de eso, ¿no? Y, bueno, me dio por resucitar de esas glorias. Estimulado además por Chávez que lo empujaba a uno a cometer esos pequeños crímenes contra el orden establecido. Y no solo yo, un gentío se soltó a hacer periodismo en este país sin haber estudiado periodismo, ¿no? Pero tú antes de Chávez ya habías recibido premios, ¿no? Concurso de narrativa de la Sociedad de Autores y Compositorios de Venezuela en el 96. Sí, porque antes de eso me dio por ser escritor. Y conseguí chamba en unos periódicos donde se hacía buen periodismo, ¿no? El Nacional. Pasé por el diario 2001. ¿Tú te acuerdas de esa joya del bloque de armas? Uh-huh. Pasé por ahí, estuve cubriendo la fuente hípica en varios medios. Y se me pegó el gustico, chico, por hacerle creer a la gente que uno era periodista, ¿no? Muchas veces me señalaron públicamente, mira, pero tú no estudiaste periodismo. Yo decía, sí, yo sé. Por eso es que me gusta tanto hacerlo, porque era medio delictuosa la cosa, según algunos analistas. El ejercicio ilegal de la profesión. Así mismo es. Mira, José Roberto, te invitamos para hablar un poco de ti, pero sobre todo del país. Teníamos tiempo cuadrando la entrevista para hacer un balance del 2021, pero resulta que este año, 2022, comenzó noticioso. Así. Así que tendremos que ampliar un poquito el espectro del balance que queremos contigo. Sí, correr la ruga, llaman a eso, ¿no? Claro, porque las elecciones del 21 de noviembre terminaron hace poco, ¿no? Terminaron el 9. Uh-huh. Y, bueno, terminaron con una derrota, que como toda derrota, derrota tiene que ser dolorosa, pero yo creo que se ha sobredimensionado, ¿no? Hay gente que está interesada en darle más importancia de la debida a ese tropiezo barinés. Y del lado nuestro, pues, creo que le hemos disparado con demasiado enseñamiento ese trapo rojo, porque al final es, creo, que una derrota más, a pesar de la carga simbólica que tiene el Estado Barinas. Creo que haber aumentado el caudal de votos en Barinas y haber visto como el pana a Jorge Arreaza le levantaba el ánimo a un Estado que andaba medio de capa caída, a mí me parece una victoria, como lo dijo él, cualitativa. Pero sí, duele y da un poquito de, ¿no? Esa roncha hay que rascársela, la roncha de la derrota, pero a mí me parece que Barinas está en el mejor momento ahorita para levantarse desde sus liderazgos locales. Ahora, ¿tú sabes que Venezuela siempre ha sido un país caracterizado por el chalequeo, lo que se llama el chalequeo? Ahora, más contemporáneamente, lo llaman bullying. Y en las redes, además redes sociales, así lo llaman, ¿no? Y el acoso y tal. Y más recientemente se, digamos, devolvió la pelota porque resulta que el ganador de Barinas, el señor Garrido, terminó reunido con el presidente Nicolás Maduro en Miraflores, reconociéndolo como jefe del Estado, ¿no? Y dejando algún corazón desgarriado. Sí, sí, Nicolás está acostumbrado a esas jugadas, ¿no? Que cuando se supone que ya está listo para que le den con el tobo, el hombre se levanta y, ¡epa!, pero me está reconociendo, loco, ¿no? O sea, hace un año me estaba diciendo que yo estaba tumbado y aquí está reconociendo que existe una institucionalidad, además, ¿no? No es el asunto personal de me está reconociendo a mí, sino que después de tanto echarle tierra a Venezuela, está reconociendo que aquí hay unas instituciones fuertes, que hay una democracia vigorosa donde nos damos el lujo de perder algunas gobernaciones y aquí no pasa nada, nada grave, ¿no? Eso en términos de eso que tú llamas el chalequeo, entre eso y la echadera de broma que se plantea cuando gana o pierde el Caracas o el Magallanes, es más o menos lo mismo, la gente se lo toma con esa ligereza, ¿no? Eso puede que tenga alguna consecuencia política no deseable, pero los venezolanos somos así, realmente. Andamos haciendo chistes de una cosa que en otros lugares pudiera ser una tragedia. Ahora, si lo que pasó en Varina se repite en toda Venezuela, ¿no sería de chiste, o sí? Eso no sería un chiste, eso sería una tragedia, eso sí sería una desgracia que habría que enfrentar de varias formas posibles, ¿no? Creo que Nicolás ha hecho lo posible y más que lo humanamente posible por darle a entender al mundo que aquí lo mejor que puede pasarle a Venezuela es mantener vivo el proyecto bolivariano, el proyecto chavista, el legado de Chávez y la práctica, la construcción de otra sociedad. Eso ya va siendo una victoria. Si nos truncan eso, yo espero que no me invites al programa a hacer ese análisis porque va a ser amargo, chicos. Tú sabes que después de las derrotas siempre hay, digamos, analistas que sacan todo un rosario de razones que explican la derrota, ¿no? Eso es normal. A pesar de que dicen que las derrotas son huérfanas y las victorias le sobran padres y madres, ¿no? Sí, pero en este caso se ha dado, como ha ocurrido también en el pasado cuando ha habido derrotas en el campo de la Revolución Bolivariana, una cantidad de análisis que llueven sobremojados sobre cosas que son de conversación cotidiana, sobre desviaciones, carencias, deudas, que siente el pueblo venezolano, en este caso el de Varina, con respecto a su dirigencia, la acción de gobierno, en fin. ¿Cómo ves tú ese rosario de razones que salen a reducir cada vez que hay una derrota? Claro, yo prefiero agarrar ese toro por los cachos del agotamiento de liderazgos locales, ¿no? Insisto, y viste que sin darnos cuentas o queriendo, estamos insistiendo en darle a este carácter nacional. Pues no, yo creo que es un fenómeno local que ocurre en todas partes y en todas las épocas. Y es que los liderazgos se agotan, chicos, es un proceso natural. Envejecemos, los cuerpos humanos, todos los seres de la Tierra envejecen, tienen un momento de decadencia. Algunos tienen las propiedades regenerativas del colágeno, entonces se levantan como el ave fénix, resucitan, despiertan. Para todo eso hay tiempo, ¿no? De hecho, en las pasadas elecciones, hubo la mayoría de las gobernaciones que tenía la oposición, hubo victorias del chavismo, ¿no? Así es. Y en el caso de Barinas, estaba a manos del chavismo, lo mismo que en el Zulia, ¿no? En Zulia y en Cogedes. Y en Cogedes, por supuesto, que fue sorpresiva, ¿no? Sí, que era un bastión poderosísimo del chavismo y de pronto ocurrió algo que dislocó la historia. En Barinas se está levantando un liderazgo más o menos visible y otro subterráneo. Eso es lo que va a volver a hacer levantar el chavismo, ¿no? Bueno, ganó una compañera Mayra en el municipio de Bolívar, en Barinitas. Y es una muchacha joven, una muchacha con un discurso fresco, una muchacha que si tiene relación con las viejas jerarquías y los viejos liderazgos, no se le nota tanto. Entonces, esos son señales que hay que ver, pues. Se suponía que en Barinitas nos iban a echar la mamá de las pelas y salió ganando una muchacha del PSU, que ahora anda por ahí diciéndole a la gente, ¡Epa, hay que levantar el ánimo, loco! No se nos... la historia no se acabó. No se acabó la revolución. Esta pelea continúa. Entonces, ahí está la gente joven de Barinas. Dentro de unos poquitos meses o años, volvemos a hablar de esto, porque yo creo que esta historia... O sea, la gente está hablando como que se acabó Barinas. Espérate un momento, chico. Ahí nació Chávez y ahí va... Y el pueblo venezolano pare líderes por racismo, chico. Fíjate, en Táchira gana Bernal, que lo tenía Acción Democrática. En Anzuategui, también está la mano de Acción Democrática, gana Luis José Marcano. Otros estados, no lo tengo en mente en este momento. Que le quitamos a los escuadros. Exactamente. El más emblemático Táchira, chico. El más emblemático Táchira. Ahora, hay la, digamos, objeción, que recordando lo que se discutía aquí en noviembre, que parece ya incluso hace años, ¿no? Este ritmo que llevamos, los tiempos se sienten diferentes, ¿no? Sí. Pero, también se sacaba la cuenta de que la desunión de la oposición facilitó los triunfos del chavismo. Sí. Bueno, este... Eso es un alerta para el propio chavismo. Así es, pero no es el cuento nada más de la desunión, ¿no? Eso de que en una facción o en un grupo haya gente que piense distinto, eso es normal también en todas partes. El problema con el antichavismo es que tiene años, tiene más de una década, diciéndole a la gente que no vaya a votar, que el poder electoral venezolano no es confiable, que el chavismo siempre hace trampa, que ir a votar es apoyar a una dictadura. Bueno, pero entonces eso en fútbol se llama autogol, hermano. O sea, si la gente que se supone que te va a dar victoria, tú te encargas de espantarla, de decirle que no, no participes en la cosa, no votes por nadie, ah, entonces al chavismo no le pueden echar la culpa de que la gente no salga a votar por ellos ni por nadie, ¿no? Me ha sorprendido mucho los niveles de participación, que anduvieron por encima del 60%, ¿sí? Si mal no recuerdo. Me ha sorprendido porque se supone que si la mitad del espectro político está convocando a la gente a que se desmovilice y la gente sigue yendo a votar, entonces ya no estamos hablando exclusivamente de un voto duro, ¿no? No estamos hablando nada más del militante convencido y activado, el que está yendo a votar, sino que hay un gentío que sigue creyendo en el ritual democrático por excelencia, por lo menos de la democracia electoral, que es la participación en los comicios. Entonces ahí está pasando una cosa, para ver, las derrotas del antichavismo se las ha buscado a pulso. O sea, tú no puedes pretender controlar el poder en un país convocando a la gente a que no vote por ti, esa no existe, chico. Mira, ¿y cómo ves tú el escenario de un hipotético referendo revocatorio presidencial? Eso va a depender de la magia que hagan esos tipos que han desmovilizado a la gente para convencerla de que ahora sí se vale, ¿no? Ese discurso de que, mira, ganamos Marinas, entonces quiere decir que así se puede. Eso ellos mismos no se lo van a creer. ¿A quién me refiero con ellos mismos? Bueno, a las cabezas más visibles de la cúpula más nefasta que tiene la oposición. Estamos hablando de Leopoldo López, estamos hablando de los señores Borges, estamos hablando de María Corina, de lo que queda de Juan Guaidó. Todo ese liderazgo que hace una década parecía tan poderoso, tan potente, entonces ahora va a tener que ponerse en el trance de decir, no, ahora sí vamos a derrocar a estos tipos mediante elecciones. No pudimos, por la violencia callejera, no pudimos mediante la convocatoria a una invasión extranjera, no pudimos someter a estos locos por hambre y por desesperación. Entonces ahora sí vamos a volver a votar otra vez. La van a tener difícil. Mira, ¿y si los rostros no son esos, sino los del llamado chavismo disidente, o figuras o movimientos que tuvieron en el chavismo en el pasado? Ah, bueno, ya tú me dirás si Nick Merevan arrastra más gente que Julio Borges. Esa pelea se está pareja, ¿no? No, en una elección para una junta de condominio esa pelea está buena, está parejita ahí. Pero sin caer en el trámite de burlarnos de esos camaradas, porque muchos de ellos merecen llamarse camaradas a pesar de todo, a pesar de la tierra que nos tiran para acá, esos compañeros deberían ser tomados en cuenta y buscar la forma de volverlos a enamorar del proyecto. Es decir, hay que convencer a muchos ex-chavistas, desencantados, por ahí los llaman críticos, pero hay algo más profundo y más dañino que la simple crítica. Hay mucha gente que anda en esa onda ahorita y que vale la pena que volvamos a convocarlos para este lado. Hay mucha gente radical del pesubismo más firme que cree que eso no es posible, que esa gente es mejor sacudírsela para otro lado. Yo creo que hay gente con la que es necesario sentarse a conversar, chicos. Si Chávez conversó con Uribe y le echó más de un piropo, si se reunió con presidentes de los Estados Unidos, con los dueños del circo, si nosotros mismos en los niveles personales y familiares somos capaces de conversar con los escuálidos más recalcitrantes, nosotros podemos convocar a esos tipos que todavía insisten en llamarse comunistas y gente de izquierda y que vale la pena llamarlos camaradas y convocarlos a ver qué pasa. Esas reuniones hay que hacerlas. ¿Tú crees que eso tenga, digamos, futuro? ¿Hay posibilidades reales de que pudiera haber un reencuentro de todos esos factores? ¿El chavismo sencillamente es un trámite que tú crees que debe cumplirse por no dejarlo? A ver, para empezar, a mí me gusta esa visión de un chavismo múltiple, ¿no? De un chavismo vigoroso que es capaz de discutir descarnadamente. ¿Diverso? Sí, señor, diverso y además con esa energía que lo pone a uno a discutir de manera sangrienta. Con otro, a mí me gusta esa imagen del chavismo porque revela que es un chavismo vital, que es un animal vivo, ¿no? Que no es una entidad agotada ni liquidada, sino que le hierve la sangre todavía. Esa visión a mí me gusta. Pero hay que hacer el esfuerzo, chico, por lo menos por establecer eso que hemos establecido con otros factores que son alianzas tácticas, ¿no? Yo no veo para nada imposible ni inviable que la gente del Partido Comunista, de la gente de Euskate y de una cantidad de gente que anda descarriada, eventualmente haga alianzas con nosotros para obtener victorias locales y de repente para arrimar votos rumbo a un evento nacional. Eso no es lo que llaman política, pues. Hay mucha gente que se escandaliza cuando lo oye a uno decir estas cosas, aunque por Twitter yo hablo muy distinto a como estoy hablando ahorita, pero es que el ejercicio de la política pasa por ahí, hermano. A ver, ¿por qué tú haces esa distinción entre tu José Roberto Duque del Twitter y el José Roberto Duque de la televisión? Bueno, porque Twitter es un ejercicio así como también para hacer molestar a la gente y reírse. El chalequeo. Digamos que Twitter como ejercicio de la opinión pública, ¿no? De las facetas esas que uno tiene de provocador, de alborotador, es muy sabroso, ese espacio es bueno, es para eso. Por ahí leí un análisis de alguien que dice que Twitter es un excelente medio para comunicarse, pero es un pésimo medio para informarse, ¿no? Entonces uno tiene que tomarse en serio la labor de comunicar, pero no tomarse tan en serio lo que le tiran a uno de allá para acá. Por eso te digo que son una ventana más para el show, para la hecha era de broma, es un poco teatral las cosas que uno hace por la red. ¿Mistrionismo digital? Claro, después discutimos si eso está bien o está mal, pero eso de que uno sea una persona en las redes, y después en la vida real digas, no, vale, eso fue echando vaina, eso lo hace todo el mundo, todo el mundo anda distribuyendo por ahí memes machistas, cosas espantosas, horribles, por ahí se atravesó un meme racista del que un gentío se rió. Y la gente en la vida real no es así, pues, sino que, bueno, no agarra esas redes para divertirse, para echar bromas, vale. Bueno, tenemos que hacer una pausa, José Roberto. Vamos a retornar y hablamos un poco más de ti, sin soltar la disección de la Venezuela que nos toca protagonizar ahora en este año 2022, que tiene muchos simbolismos por los números redondos que cierran, ¿no? Por ejemplo, se cumplen 100 años de la creación de la Unión Soviética, se cumplen 200 años de los amores de Bolívar y Manuela, se cumplen 10 años de la última victoria electoral de Chávez, se cumplen 60 años de Nicolás Maduro, y un montón de cosas más. Ya venimos con José Roberto Duque. José Roberto Duque, tú estás emparentado con gente muy notoria de la música, de la bandola, ¿no? Este, mi tío abuelo materno era Juan Esteban García, él era tío de mi mamá. Juan Esteban García es, bueno, una referencia, ¿no? El maestro fue el hombre que divulgó... La bandola oriental, ¿no? La bandola guaribeña, sí. De Guaribe. De Guaribe, el hombre no la inventó, pero sí la puso en boca del gentío, pues. La difundió, la propagó por el país, porque, bueno, ese era un instrumento que ejecutaban unos pocos cultores allá en Guaribe, pero el hombre le dio alcance nacional. Ajá, mira, ¿y tú naciste en Carora? Yo nací en Carora, en el estado de Lara. Me dijeron que cuando te estaban enseñando a tocar cuatro, te echaron sangre de tu queque en la muñeca. Ah, sí. ¿Cómo es eso? Es para sangre de tu queque. ¿Ah, sí? Sí, señor. Lo embadurna es de iguana. Así que para soltar la muñeca, ¿no? Uno de esos mitos maravillosos que uno después detecta 20 años después, ¡ay! Que a mí me pusieron a hacer esa vaina. ¿Y aprendiste a tocar cuatro? A rajuñarlo, ¿no? ¿La bandola no? No, la bandola. Con la bandola no me he metido. El cuatro me dio los rajuños, eso... Me dicen que te gusta mucho la salsa, pero no la bailas. Correcto. Eso es así. Mi consuelo en ese chisme tan bueno es Alberto Naranjo, ¿te acuerdas? Recién fallecido compañero, el director del Trabuco venezolano. Una vez nos invitaron a dar una charla sobre salsa, ¿no? A dar una... Bueno, a hablar de la salsa por ahí en Katia, en un lugar en Katia, ¿no? Entonces me invitaron a mí como panelista y el otro invitado era Alberto Naranjo. Y antes del evento yo llamé a Alberto y me le confesé, me le senté en el diván. Dije, coño, hermano, yo tengo un poco de vergüenza con eso. Porque la gente cree que yo soy el papá de los salseros bailadores porque escribí un libro que se llamaba Salsa y Control. Pero la verdad es que yo no bailo, chamo, yo no bailo, yo no sé bailar. A mí me da pena hablar delante de una comunidad como Katia que está full de salseros. Entonces, háblale a ellos de salsa, chico, cuando yo no sé echar ni un pie para nada. Alberto Naranjo me escuchó la charla completa y me dijo, hermano, no se preocupe que yo tampoco bailo. El director del Trabuco venezolano no bailaba salsa, chico. Para que tú veas. Ese es uno de tus 15 libros. El que menciona Salsa y Control, ¿no? Sí. Pero comenzaste con, bueno, una llamada la ley de la calle. Testimonios de protagonistas de la violencia en Caracas. Crónicas, entrevistas y testimonios tomados en las cárceles venezolanas. Sí, ese fue un trabajo a cuatro manos con Boris Muñoz. Fue, digamos, mi primer ejercicio de periodismo en modo intensivo, ¿no? Antes de eso yo había hecho algunas cosas de espectáculo, de farándula y de hipismo, ¿no? Alguna nota deportiva había hecho por ahí. Pero el primer trabajo de investigación serio, de altísima intensidad que me tocó hacer fue ese, la ley de la calle. Estuvimos en el retén de Catia. Siempre te ha fascinado lo de la violencia, ¿no? La violencia urbana. Mira, es que ese es el tema fascinante por antonomasia, ¿no? Eso lo atestigua el éxito que tienen todas las obras, las películas, ¿no? A todo el mundo le gustan las películas donde pasan cosas horrendas, intensas, ¿no? Y, bueno, eso trasladado a lo que vivimos todos los días, eso es así. A la gente le encanta, le encantan las noticias sensacionales. De ahí el auge del amarillismo y de ese periodismo feo que lo que muestra es la sangre. Así que sí, hubo un momento en que me dio por jurungar ese fenómeno de la violencia, hasta los tuétanos. Y ya me dejé de eso también. ¿Qué será la edad? No, chico, que eso no puede ser un modo de vida para nadie, ¿no? Este, habrá gente en los cuerpos policiales para quien eso es una pasión toda la vida. Yo abandoné tempranito esa pelea, ¿no? Ahora andas muy emocionado con la inventadera. Ah, sí. Cuéntanos de esa experiencia. Bueno, la inventadera es un empeño del José Roberto que se aproxima a la vejez, pero no quiere dejar de reportear como si fuera un muchacho. Andamos por el país buscando a los tecnólogos, a los inventores, a los innovadores, a la gente que anda construyendo con las manos esa cosa de la que la gente habla como si fuera un asunto esotérico, más o menos misterioso, que se llama la resistencia venezolana. El ser resistente venezolano se manifiesta en unas cosas físicas, y en un gentío que está trabajando con las manos, construyendo los coroticos con los cuales resolverle los problemas al país. Andamos buscando tecnólogos. Este fin de semana que pasó, por ejemplo, fuimos a Nahuanagua a buscar uno, el ganador de la última edición del premio Luis Zambrano, a la inventiva popular. Fui a buscar a un ganador y me encontré con tres, un tipo que hace lutería digital, fabrica instrumentos, instrumentos medio raros ahí que no hace falta tocarlos para interpretarlos. Tú le acercas la mano y el bicho empieza a sonar, bueno, ese es una. Pero también hay un amigo de él que se ganó el premio en el 2005, que está haciendo etanol con el residuo de la yuca, ¿no? Con el yares, el jugo ese que resulta de cuando la gente raspa la yuca para hacer casabe, ese es un líquido maloliente que la gente por lo general bota. El tipo rescata eso y está produciendo etanol, está produciendo combustible, hermano. Eso mueve carros. Sí, señor, mueve carros y les eleva el octanaje y le limpia lo que tenga de sucio el motor. Es un... Digo, ese es el espíritu que nos va a salvar al final si es que estamos en peligro de destrucción, que no lo creo. Pero lo que va a levantar a Venezuela es ese tipo de gente, chamo. Y la misión de uno, digo, ya como reportero es salir a buscar a esos héroes para mostrárselos al país, ¿vale? Porque hay mucha gente todavía con la lloradera de que hay que irse de este país, esto se acabó, aquí no hay futuro para nada. Epa, hermano, pero hay un montón de tipos haciendo cosas que valen la pena. Entonces, ese espíritu mitad creador, mitad genial y mitad echador de vaina, porque inventar una cosa así, para inventar una cosa así hace falta una altísima dosis de sentido del humor. Entonces, el ser humano venezolano que además de creador, esa es una combinación indestructible, chamo. Este pueblo vale la pena. ¿No te gusta ese término que se puso de moda, la resiliencia? Ah, sí, claro, lo que pasa es que es muy pretencioso y cuando uno lo dice mucha gente todavía no sabe de qué se trata. Entonces, bueno, uno le dice resistencia mientras la gente se acostumbra al término, ¿no? Ya todo el mundo sabe lo que es un fake news todavía, pero todavía resiliencia suena así como, estos hippies de qué me están hablando. Entonces, vamos a llamarlo resistencia. Hay gente que no le gusta el término, tiene ciertas connotaciones, pero bueno, en todo caso, todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo, la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse con éxito a situaciones cambiantes. Correcto. Y en este caso, a la resolución de problemas. Así es. ¿Cómo se ve la inventadera? ¿Dónde podemos ver esos inventos que tú has estado cosechando por ahí? Eh, hay una página web que se llama lainventadera.com y su respectiva brigada de redes sociales, ¿no? Está la inventadera en Twitter y la inventadera en Instagram. No hemos abierto otras redes sociales ni le hemos metido más candela porque somos poquitos y andamos corticos de recursos. Ya la gasolina no es gratis, pero hay que salir por el país a buscar esas historias. Con la misma pasión de la inventadera, asumiste también un José Roberto en modo conuco, porque andabas de campesino sembrando, ¿no? Sí, en algún momento la viajadera por el país me llevó hacia donde unos tipos que me explicaron lo que era el conuco, ¿no? Y algo por dentro me dijo que había que hacer algo más que recogerles la historia a esos tipos. Había que hacer algo con este cuerpo capitalista que cargamos encima, ¿no? Violentarlo un poquito para ponerlo a sembrar, para ponerlo a producir cosas también. Me dio por ahí, digamos, que al final de la primera década de este siglo, es decir, bastante tarde, ¿no? Eso tenía que haberlo hecho desde que era un adolescente. Bueno, me dio la crisis de los 40 por ahí. Pero lo hice con pasión, con mucha energía, pero como buen citadino, ¿no? Como buen tipo que cargue encima medio siglo de formación consumista y capitalista, esa pasión ha tenido, digamos que altibajos. Ahorita estoy en un bajón, estoy en modo conuquero sin conuco. Yo me vine a Caracas a matar a un tigre a principios del año antepasado y me agarró la pandemia aquí. Así que sigo defendiendo al conuco como modo de producción. Mira, pero yo vi que tú publicaste. El íntil entregó unas tierras a un grupo de periodistas, entre ellos tú, ¿no? Sí, tenemos una red de productores con sede allá en el parcelamiento Curumba. Eso queda en la vía hacia Chichiribiche de la costa. Tenemos a mucha gente que se fajó a trabajar desde antes de la fundación de la red. Y por cierto, uno es un colega nuestro, respetable, querido. Se llama Freddy Muñoz Altamiranda y Carolina Castro. Ellos están fajados al frente de la cosa. En algún momento retomaremos las acciones. Pero, como uno siempre es bueno para encontrar excusas, nosotros tenemos la excusa de lo difícil que está viajar para allá, cuando no tenemos carro, cuando no tenemos gasolina. Y sí, en ese modo andamos ahorita. Conuquero en conuco o con conuco ajeno. Así también se vale, pero no es lo ideal. Mira, José Roberto, sobre el balance del año pasado, del 2021, para muchas personas fue el despegue. Y tuviste una efervescencia, particularmente en Caracas, de consumo, ¿no? Tanto en el este, llamémoslo así, en centros comerciales, como en la hollada, por decirlo de alguna manera. Pero muchos ven eso de lejos, porque todavía no les ha tocado ese despegue. Hay un fenómeno de la desigualdad en el fenómeno de la dolarización, en esta economía que hoy tiene Venezuela. ¿Tú cómo lo estás viendo? Sí, claro, siempre hay un sector que se queda como con la parte amarga de la fruta, ¿no? Bueno, mientras otros se comen la parte sabrosona y madura, ¿no? No hemos logrado acabar con esa tara, con ese, digamos que con ese tremendo lastre de nuestra sociedad. No hemos acabado con eso, por supuesto. Ahora, respecto a eso que llaman dolarización y el tema alterno que es, ¿cómo es que llaman eso? Indexación de los salarios. Hay muchas cosas que hay que sincerar también, ¿no? Que hay que verlas con un ojo menos dramático. Porque si algo tiene el pueblo venezolano, es que no se queda como un pendejo en su casa a ver qué es lo que le llueve para él resolver la vida. La gente sale a la calle a resolver la vida, ¿vale? Habrá, y en efecto los hay, muchos jubilados, señores, personas que no están en condiciones de salir a guerrearla. Epa, pero nadie se conforma con un salario de tres dólares. Es decir, sería, primero, imposible que alguien viva con tres dólares al mes. Pero la gente sale a la calle a rebuscarse, chicos. Terminando el año, hubo una señora que salió diciendo que los que viven en Venezuela debían agradecerle a los que estaban afuera porque mandaban las remesas, y con las remesas es que aquí ha habido un auge económico. Ah, bueno, sí, esa es una leyenda urbana que mucha gente se la habrá creído, ¿no? Pero entre nosotros sabemos que hay un flujo de dólares y ahora otra vez de bolívares rodando por las calles y la gente lo sale a buscar y el que lo agarre es de él. Estamos viviendo una economía enferma, pero se mueve, y la gente la mueve con una energía que a mí me espanta, ¿no? Mucha gente andaba contenta ante ese espectáculo que tú estás invocando, ¿no? Otra vez el consumismo desenfrenado, la gente comprando cosas así como hace 10 o 15 años en nuestras etapas de esplendor económico. Y, bueno, a los que nos gusta rebuscar el análisis así por debajito, nos dio por decir, epa, pero el consumismo es bueno ahora. Después discutimos eso, pero que haya real en la calle y que la gente no se esté muriendo de hambre, a mí me parece una señal buenísima. Después discutimos de lo enferma que está la economía todavía. Después discutimos sobre la pertinencia o no de que el bolívar ande tan de capa caída todavía. Después discutimos si las monedas digitales van a resolver algo. Pero lo que yo veo por las calles es una gente cayéndose a palos como siempre para sobrevivir. Y la gente está sobreviviendo, incluso a veces gozando, chicos. Hay un dato que es la estabilidad, ¿no?, de la cotización del bolívar frente al dólar, que se ha mantenido durante varias jornadas 4,6 aproximadamente, ¿no? Sí, eso no habla de una economía que se está emparejando, sino que, bueno, el Estado o la gente al frente del gabinete económico se dio cuenta de que esas cosas se controlan con un poco de fuerza bruta, ¿no? Cuando llega la conspiración o las corrientes subterráneas de la economía a querer subir el dólar, el gobierno dice, por un momentico, vamos a agarrar ese animal y no lo dejen levantarse y vamos a mantenerlo abajo con fuerza bruta, con inversión de dólares. No sé si un poco tarde, pero el gobierno descubrió ese mecanismo y vaya que ha funcionado. Y sin embargo, hay precios que suben en dólares, cosa que no tiene explicación bajo la óptica anterior de que subían los precios porque el dólar subía. Bueno, hay una cosa que yo no sé cómo leer, ayúdeme con eso, échame una ayudadita. María Bolívar, ¿por dónde andará, vale? Mira, eso de que la gente vaya a un expendio, le suban los precios en dólares y medio proteste así entre dientes, ¿cómo este tipo me va a hacer esto? Pero los pague, pudiera tener una lectura buena y una lectura mala. La lectura mala es que uno no debería estar calándose ese vacilón de algunos comerciantes, ¿no? Aquí debería haber una reacción, el Estado y la gente debería reaccionar con un poquito más de energía contra esos abusos, ¿no? Ahora, José Roberto, las perspectivas, porque hasta, digamos, las fuentes de los organismos multilaterales han hecho pronósticos positivos del comportamiento económico de este año. Tú con los pies en la tierra, a pie, sin carro, ¿tú tienes esas mismas expectativas? Bueno, sí, personalmente, digamos que en el entorno cercano de uno y en lo que uno ve cuando camina por la calle, uno detecta que superamos, que dejamos atrás y que nos estamos olvidando del terrorífico año 2016, ¿no? Parece una buena señal. Ahora, ahora te va a hablar el otro José Roberto Duque, el de las redes sociales. A mí me preocupa un poquito, viejo, que la gente asuma como una victoria el que un gobierno que está construyendo el socialismo triunfe en un ámbito reservado al capitalismo, ¿no? No sé si me explico. Que un gobernante revolucionario anticapitalista logre salir bien sin haber derrotado el capitalismo. Es decir, que un socialista sea considerado un buen gerente dentro del capitalismo, a mí por algún lado no me suena tan bien. Pero si eso, si los efectos prácticos de esa aberración son el bienestar de la gente, entonces vamos a pasarla bien, vamos a analizar la cosa y vamos a meterle no tanto coco de futurologos, porque para eso nosotros no somos buenos. Pero de que las cosas están mejor que hace cinco años, están mejores. Bueno, ¿cuál es el factor fundamental de esa mejora que tú observas? Bueno, dice William Castillo, que sí sabe algo de esas cosas, que el gobierno ha tenido que acudir a jugadas que al socialista y al comunista ortodoxo del librito no le caen tan bien. La apertura de algunos chorros que puede ser que favorezcan al sector privado, por ejemplo, puede que le haya dado un respirito a este asunto de la movilidad de las divisas extranjeras y de la nacional también. Es posible. Habrá que discutir, habrá que caerse a piña ahora sí con nuestros camaradas, a ver si esa fue una buena medida o si el deber de Nicolás Maduro y su equipo era jugar al héroe, ¿no? Poderse ponerse en una de firmeza y no, señor, aquí no entra ni un dólar a este país a ver cómo nos estuviera yendo, ¿no? Todas esas cosas hay que evaluarlas, incluso a la luz de lo que han hecho los cubanos. Los cubanos, cuando han tenido el agua al cuello y un poquito más arriba, han acudido también a la dolarización, hermano. Tú vas a la Habana Vieja y ese es el centro comercial más grande de Latinoamérica, chicos. Allá hay una tienda, Benetton, que hace palidecer a las que encuentras en Londres. Entonces, ¿cuál es el truco o el meollo de todo esto? Bueno, que los proyectos nobles como la revolución también hay que financiarlas y no hay forma de financiar nada en el planeta que no sea con dólares, con cochinos dólares. Mira, en ese contexto, ¿cuál crees tú, y sin querer contradecirte con respecto a lo de la futurología, no? Pero, ¿cuál crees tú que es el futuro de la oposición venezolana, de ese elenco de personajes que todos conocemos? Bueno, sería muy bueno oírlos hablar en privado, ¿no? Porque deben tener un pasticho peor que el que tenemos nosotros aquí, ¿no? Los tipos, ajá, ahora, ¿por dónde atacamos a estos tipos? Por el revocatorio. Ojalá se vayan por ahí, ¿no? Ojalá lo intenten por ese lado que abandonen ese duende que los empuja a la violencia y a la sangre y a la convocatoria del sicario mayor del planeta, que es Estados Unidos. Ojalá les dé por ahí. Pero respecto al futuro, pues, ya que estás empeñado en hablar de eso, yo quiero retomar una cosa más bien del pasado. Que fue el anuncio que estaba haciendo hace más o menos un año el camarada presidente Nicolás Maduro, en el sentido de que había que meterle músculo y velocidad al proyecto Ciudades Comunales. A ver. Si algo nos debería deparar el futuro es la construcción de cosas para allá, en ese sentido. Deberíamos ser capaces de establecer algunos experimentos locales de funcionamiento de localidades o de comunidades energéticamente sustentables. Si yo llego a ver en vida una comunidad venezolana que sea capaz de generar su propia energía sin necesidad de conectarse al mamotreto ese que llaman el guri, yo voy a ser un tipo feliz, ahí sí me voy a morir diciendo, caramba, yo viví en una revolución. Tú ves el centro del tema energético, porque también está el área productiva, ¿no? Que independientemente de si generas no la energía, puedas tener un modo de producción, digamos, justo para todas y todos, ¿no? Nada se mueve sin energía, ¿no? No hay forma de decir esto sin que suene hippie. Entonces te lo voy a decir como salga. Todo lo que ocurre aquí a nuestro alrededor, incluyéndonos a nosotros, somos entidades energéticas. David Arraez, un personaje maravilloso que nos dejó hace como dos años, que murió hace dos años, le gustaba decir en público, contradiciendo a aquellos tipos de la escuela de Chicago, que no es la economía estúpido, es la energía. Nosotros tenemos que estar conscientes de que vivimos en un planeta con recursos finitos, ¿no? Con recursos que de hecho se están agotando. Los venezolanos tenemos que acostumbrarnos a la idea de que la era del petróleo se va a terminar antes que se termine el petróleo. Y toda esa reflexión macro te lleva al punto inevitable, mi pana. En que la vida en comunidad solo va a ser posible si tú generas tu propia energía en el lugar donde estás. Cuando digo energía, por si no te has dado cuenta, me refiero a fuentes energéticas que incluyen a los alimentos. Porque el combustible de nosotros son los almuercitos y los desayunos, tú te sabes ese cuento. Entonces, la ciudad comunal es una excusa y un momento maravilloso para que los poderes creadores del pueblo se desaten, pero para allá. Es decir, ¿cuál es un desafío importante, crucial en este momento del planeta? Es decir, bueno, yo voy a ser capaz de crear una comunidad que no esté conectada al sistema eléctrico nacional del Guri, que sea capaz de sobrevivir sin combustibles fósiles y que sea capaz de autoorganizarse sin que los padrinos de arriba me arreen ni me obstaculicen. Ese es el desafío grande del futuro para el chavismo. ¿Se parece un poco al sueño anarquista del Fermín Toro? Este, a mí antes me gustaba hacerme llamar anarquista hasta que comencé a conocer anarquistas de verdad. Cuando yo conocí gente a la que no le importa que suba el dólar porque el tipo produce ahí mismo sus alimentos, cría sus animales y está desconectada del sistema, esos son anarquistas de verdad. Uno lo que es un echador de cuentos, un propositor de cosas que uno no sabe si se van a cumplir. Así que, no sé si será un sueño anarquista, pero el tipo de sociedad que puede salvar a la humanidad del desastre va por ahí, por la generación local de posibilidades energéticas casi todas. Nosotros vamos a una pausa y venimos con la recta final y José Roberto Duque. José Roberto Duque Canelón, está omitiendo tu segundo apellido, José Roberto. Sí, es que tú además estás emparentado con el viejo Cecilio Canelón, al que le cantó a la primera, ¿no? Desiderio. Desiderio. ¿Pero Cecilio? Cecilio era su hermano. ¿Su hermano? Uno de sus hermanos. Sí, mi mamá es sobrina también. La doña tiene una sangre bonita, ¿no? Este, ella es sobrina del compa ese que a Lili le dedica la canción, ¿no? Me lo contó Canelón. Y Canelón nunca miente, ¿no? Y ese, mi tío era un fantasma. Es un caso que se repite mucho en la historia de Venezuela, de gente que se queda flotando en el imaginario de la gente, como una entidad casi sobrenatural, ¿no? En los años 60 ocurrió muchas veces con guerrilleros, con comandantes guerrilleros, que nunca se dejaron agarrar por las fuerzas del Estado, ¿no? Por las fuerzas represivas. Un caso es Magoya, el comandante Magoya, ¿no? Sí, ¿no? Al comandante Magoya le atribuían el poder de convertirse en tigre cuando estaba acorralado por el ejército y convertido en tigre, se deslizaba por la selva y se escabullía, ¿no? A mi tío abuelo, Cecilio Canelón, le atribuían la facultad de convertirse en comején, ¿no? El hombre cuando estaba atrapado, que, ¡ay, chamo! Me van a agarrar, me van a agarrar. Entonces se convertía en una nube de comején y así se salvaba, ¿no? Hay un episodio que Alí no lo cuenta con tantos pelos y señales, pero mi mamá sí me lo contó, que fue que una vez llegó la Guardia Nacional, rodeó la casa de Cecilio en San José de Guaribe. Él estaba en la montaña, perdido, él era maquiano de esa montaña que se prolonga hacia el bachiller. Y, pero él bajaba de vez en cuando a comer, pues, a ver a la familia, ¿no? Se escabullía de madrugada y después se volvía a ir. En una de esas visitas furtivas como que lo estaban cazando y la Guardia Nacional rodeó la casa. Y, bueno, hicieron las advertencias de rigor. El tío abuelo le dijo a la familia, ok, métanse para el cuarto. Y la Guardia Nacional tumbó la puerta y entró. Le dieron un poco de cachetar a la familia, empezaron a buscar. Y no encontraron al tío abuelo, no lo encontraron. Cuando la familia sale del cuarto a donde lo metieron, estaba el tío abuelo parado ahí en el medio de la sala. Ali Primera relata un caso parecido en que el tipo escondió a un montón de guerrilleros en el fogón de la casa. Y Canelón nunca miente. Muchos años después conversé con quien fue su mujer, allá en Chuspa, en Osma. Y la tipa lo que tenía que decir al respecto era, la gente se inventa vaina, chico. Este, bueno. Mira, tú estudiaste historia, no terminaste la tesis, pero culminaste las materias, ¿no? Culminé las materias, sí. De historia en la Universidad Central, aunque te fuiste por el periodismo después en la práctica. Así es. Ahora, el historiador que llevas contigo no te abandona, porque buena parte de tus 15 libros tienen el relato histórico incorporado, ¿no? Por cierto que este año se cumplen 30 años del 4 de febrero y 20 del 13 de abril. Tú tienes un libro dedicado a las víctimas del golpe, ¿no? Sí, a la gente, a gente que participó. Son testimonios de gente que participó directamente en las acciones del centro de Caracas, ¿no? En el 13 de abril, ¿no? Sí, señor, de resistencia del golpe del 11 al 13. Ok. Ahora, fíjate, el José Roberto, historiador, le consulto ya en la recta final de la entrevista. El presidente Nicolás Maduro ha planteado públicamente el cambio de época que él está, digamos, avizorando en el presente. Que los cambios que se han operado en el mundo y en la propia Venezuela indican que estamos frente a un nuevo ciclo, un nuevo periodo, una nueva etapa, una nueva era. Ahora, ese historiador que también es José Roberto Duque, ¿cómo ve ese planteamiento? ¿Tú crees que entramos en un nuevo momento realmente o sigue siendo esto, este tiempo, una continuación de lo que hemos vivido hasta ahora? Ernesto, el año 2018 marcó el momento en que los países productores de petróleo produjeron el límite más alto de combustible fósil que se ha producido en la historia de la humanidad. ¿Tú crees que es el cenite? Sí, a partir del 2018, esa producción de combustible viene bajando, viene en picada, como Eduardo, no, mentira, viene en picada. Si uno se aguanta el chalequeo, ¿no? Si nosotros partimos del hecho de que eso le va a cambiar la configuración a la especie humana, entonces el camarada presidente Nicolás está en lo correcto. Ojalá él esté leyendo esas señales, porque lo que nos toca a los venezolanos no es prepararnos para un nuevo boom petrolero, sino para la tarea urgente de abandonar la dependencia del petróleo. No estoy repitiendo lo que decía el loco este que llaman a Arturo Uslar Pietri hace más de medio siglo, de que hay que sembrar el petróleo. No, no hay que sembrar nada, hermano. Hay que sembrar alimentos, hay que ir olvidándose de los combustibles fósiles, porque la nueva etapa de la humanidad va a estar marcada es por eso. Por la destrucción o el desmontaje de la ciudad industrial capitalista y por la invención de otra forma de vivir. No somos futurologos, entonces vamos a ver qué pasa. Mira, terminamos, José Roberto. Yo quisiera una interpretación tuya sobre la juventud venezolana, porque alrededor tuyo hay muchos chamos que te siguen, que te tienen como un referente. Tú les hablas muchas veces en su código. ¿Qué nos dices? Mira, te lo digo a ti como periodista también. Creo que si alguna misión tenemos nosotros, los comunicadores, es cederle a los muchachos la tarea de reconvocar a la gente que anda deprimida, para que se reenamore del país. Esa es una tarea que no la vamos a lograr los viejos, chamos. Tenemos que soltar para la calle a los reporteros de la nueva generación, porque entre muchachos se entienden mejor. Hay una cantidad de gente fuera de Venezuela, que tú las lees por las redes o las escuchas hablando de Venezuela, y las agresiones verbales ya no son contra nosotros, contra los chavistas, contra el chavismo en general, que en cierta forma nos lo merecemos porque simpáticos no somos. Pero ya los insultos no son contra el chavismo, sino contra su paísito, chico, contra Venezuela. Ese es un síntoma gravísimo, hermano. Que nos detesten a los chavistas, bueno, eso se veía venir, pues, porque para eso son las revoluciones. Pero que haya una cantidad de muchachos jóvenes diciendo que no vuelven para acá, porque la están pasando mal, mientras haya están sometidos a esclavitud, ¿no? Y a agresiones violentas en las calles, y a exclusión y al racismo. Entonces a esa gente hay que reconvocarla para acá urgentemente, para que se vuelva a enamorar de Venezuela. Y eso no lo va a lograr ni Yolimar Rojas pegando brinco, ni el otro loco dando honrones en las grandes ligas, ni con fotografías del Salto Ángel. Compa, esa tarea de volver a enamorar a los venezolanos que están afuera, les corresponde a los muchachos. Y a los muchachos tenemos que convocarlos nosotros para que asuman esa tarea. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé, eso después lo hablamos en otro programa, pero eso es urgente. Por cierto que tu último libro tiene que ver con los testimonios de venezolanos repatriados de Trinidad. Sí, sí, fue un... En ese barco, porque fue un viaje de 700 venezolanos que decidieron regresar a Venezuela en el plan Vuelta a la Patria, se los trajeron en un barco. Y ahí, precisamente en ese viaje, escuché testimonios horribles, ¿no? De gente diciendo que, nada, yo voy a regresar a Venezuela, coge impulso otra vez, a buscar unos reales para volverme ahí, porque ese país no sirve para un... En esos términos, loco. ¿Gente joven? Sí, entonces, sí, gente de todas las edades, ¿no? Entonces, es un síntoma de desazón que uno no se lo puede atribuir enteramente a los escuálidos, no se lo puede atribuir enteramente a las agresiones imperiales, aunque tienen mucho que ver, sino que también revela que hemos fallado los propagandistas del régimen, vamos a decirlo así, hemos fallado en explicarle a la gente que para construir un mundo bonito hay que pasar roncha, que no es posible hacer una revolución que valga la pena, a partir de la comodidad y del todo el mundo vamos a pasarla de pinga, ¿no? El país donde se vive de pinga se construye a lo feo, se construye con guerra, se construye de manera dolorosa, con sudor y con lágrimas. O sea, nosotros le hemos escurrido el bulto a la parte fea de la guerra a plomo, ojalá no nos toque pasar por ahí, pero a la gente hay que explicarle que el dolor es una etapa necesaria, pero vuelvo a repetirte, esa misión ya no nos corresponde a nuestra generación, sino a la gente que tiene de 30 años para abajo. Mira, pero tú no enamoras a una mujer diciéndole que va a pasar un dolor contigo, ¿no? Pues sí. Bueno, la perra experiencia les ha demostrado a todas las que han pasado que la cosa es por ahí, que se sufre, se sufre bastante para construir una relación, un país, un hogar, una sociedad nueva, se sufre, y después uno se come los frutos maduritos que son los sabrosos. Así sea, gracias José Roberto. Gracias a ti. Éxito. Salud. Salud al perro. Sí va. A ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Feliz año 2022. Los espero en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!